¿Cuál es la opinión de la delincuencia electoral? Es un tema inherente, electoralmente hablando, porque quienes intentan ascender al poder, pues la usan como una herramienta, a veces para meter miedo, otras veces para ganar por la fuerza. Y, pues bueno, no olvidemos los casos de cómo antes las prácticas que se usaban, cuando no existían, pues reglas muy claras, ¿no?, electoralmente hablando. El robo de urnas, se puede incluso decir que aquellos votos que se metían de manera delincuencial, también es una manera delincuencial de transgredir la elección o un proceso electoral. Y qué decir de cómo antes se obligaba a punta de pistola o de machete a la gente a votar por tal o cual candidato. Eso siempre ha existido. Hoy, pues quizás ha evolucionado mucho todo esto y podemos ver desde hace mucho tiempo que la cuestión electoral se maneja de una manera más artera, más burda, más directa. Directa.